Ok, ok, wow, wow, hdc, wow, 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 que comience esto, ponle play, ponle play, ok Ahora vamos a empezar con este boom bap, ey, me equivoqué, salgo de trap, pero bueno Me demuestro ser todo terreno en esto para gestionar que solo vengo para ganar A todo lo que me quisieron tirar, esos negros no lo van a lograr Solo están haciendo el ridículo enfrente mío, se hace enfrente de la start Start, presiona el botón, espera, termine toda la fusión Sigue adelante con esta canción, que al final de cuentas escuche tu sonido Saca todo el contenido, sigue pa' adelante amigo, venga minando conmigo Te mandamos a todos los heres pa' que se quede dormido ¿Cómo? Doble tempo y reflexión Uf Que buena, que buen reto, que buen reto Ahorita, de una, la tiro Dale papá Suéltala, suéltala Cada que canto lo hago con pasiones de hip hop El rapero no lo hace la ropa, lo dice mi boca, se hace de corazón No exageración, muchos se creen que Alemán son por tener unas cadenas y chingar Te lo digo, nadie rapia mejor que yo No soy argentino, flow internacional Soy, porque soy el mejor En modo Dios, solo vengo para superar las expectativas Mis realidades son todas alternativas Porque nunca sabes lo que la vida te consigue Y no hay que perder el tiempo hablando sobre la misma Todo el tiempo comparándote con el resto Y no fijándote en lo que tú construyes Porque cuando te encuentras con el espejo Ante tu reflejo huyes Sabes lo que pasa Te lo voy a explicar ahora Aprendí a enfrentar gigantes cuando pasé las olas En canoa En canoa En canoa En canoa En canoa En canoa Te demuestro ese gran talento Vengo entro, me acerco lento Como un tiburón estando en acecho Solamente para morderte el cuello Siento la sangre recorrer mi cuerpo La adrenalina la llevo dentro Solamente saco mi talento Mira como chata se rompe hasta el viento Uah Pa 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 Paco Torreal HDC Rompiendo el sound Playlist instrumental Uah Ba pa 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 chata se rompe hasta el viento Y Buen